Deboss es un nuevo enfoque de desarrollo que tiene como objetivo mejorar los tiempos de entrega del software, pero no a cualquier precio, sino balanceando velocidad, calidad, coste y riesgo. Deboss se basa en la aplicación de una serie de principios como la aplicación de metodologías ágiles al desarrollo, la eliminación de tiempos de espera innecesarios, la eliminación de tareas manuales, utilizar assets, eliminar los collos de botella y se trata de aplicar estos principios a los procesos de entrega de software dentro de la organización y adoptar la tecnología necesaria para poder aplicar estos principios de una manera continua a lo largo de toda la cadena de suministro e implicando, involucrando a todas las organizaciones que intervienen en los procesos de entrega de software. Deboss es beneficioso para cualquier tipo de empresa, pero si tuviese que definir las características de empresas que se van a ver más beneficiadas por deboss, hablaríamos de empresas en las cuales los departamentos de IT y la organización dentro de IT tiene cierta complejidad, así como sus procesos y sus sistemas. Y por otra parte de empresas que para competir la entrega de software es clave para su negocio. Estaríamos hablando de empresas que necesitan poner a disposición de sus usuarios el software rápidamente y con calidad. Estamos hablando de aplicar principios de deboss a los procesos que intervienen en la cadena de entrega de software y de adoptar la tecnología necesaria. Desde este punto de vista y desde nuestra experiencia en IBM, consideramos fundamental contar con un sponsor de alto nivel que identifique cuáles son los puntos de mejora, los alinee con deboss y sea capaz, sobre todo, de empujarlos en todas las organizaciones que intervienen en la entrega de software. Porque tiene que adoptarse la tecnología de manera homogénea en todas las áreas de departamentos y los procesos deben ser compartidos para que la adopción de deboss sea exitosa. ¡Suscríbete al canal!